Los dueños de mina se iban a comprometer a arreglar lo que es el pavimento y el puente peatonal y la banqueta con pasamano para que no vuelva a haber ningún tipo de accidente. Y se dio un mes de plazo para empezar a trabajar. Pero a lo que vemos, pues de que sí, ahorita como que ya se están comprometiendo más a empezar a trabajar porque se dijo que si no empezaban en el lapso que se dio de tiempo límite, entonces iba a cerrar pero ya definitivamente para que ya no volvieran a pasar los trailers por aquí.